A presentar quien hizo dos goles, hoy te conoció la gente de Vélez, si bien Ramiro ya había jugado algunos partidos, ahora te va a conocer el país. Ramiro Cáceres, me imagino la alegría y la satisfacción por el doblete. Sí, la verdad que muy contento, más contento por la victoria del equipo, que la verdad que un triunfo así como Ñu, nos viene muy bien para la autoestima, para seguir peleando las dos cosas hasta el final. ¿Qué te dicen los delanteros, tus compañeros mayores, con más experiencia a la hora de los entrenamientos, a la hora de tener que entrar? Sí, sí, hablamos constantemente con los más grandes, la verdad que siempre ahí dando un consejo. Sí, la verdad que... ¿Quién te aconseja? ¿Quién es el que te habla? Sí, hablo mucho con Lucas, con Lucas la verdad que no entendimos ahí en el primero, así que contento, más que nada. ¿Gareca qué te había pedido? Gareca me pidió eso, que me tire sobre los dos centrales, que en velocidad le iba a ganar, así que empiece a tirar diagonales ahí y la verdad me quedó, me quedó en esa dos y la dos la pude meter. Felicitaciones. No, gracias, muchas gracias.